Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Quiero decirles que les extrañamos muchísimo y que estamos orando por ustedes y sus familiares. Quiero contarles que hoy vamos a ver una muy linda historia donde vamos a aprender cómo podemos agradecerle al Señor. A papá Dios. Y vamos a ver cómo Ana hace una promesa con el Señor y el Señor luego le da lo que ella pide y agradece de todo corazón. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración y después ya empezamos con la historia. Padre, te doy gracias por un día más que podemos aprender tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada niño que está viendo este video y te pido, Señor, que puedas guardar y bendecir a ellos y sus familiares. Gracias, Padre, por este maravilloso día y que nada le falte, Señor, a estos niños que están viendo, Padre, y a ninguno. En el nombre de Jesús. Amén. Había una mujer avanzada en años llamada Ana, esposa de un hombre llamado Elcana. Ana no podía tener hijos. Ana y su esposo fueron al tabernáculo y ella estaba muy triste porque no podía tener hijos. Oró a Dios y habló con el sacerdote para que Dios le pudiese regalar un hijo. Ella recorría y veía a los niños caminar e hizo una promesa a Dios. Si Dios le daba un hijo, ella se lo dedicaría. ¿Y saben qué pasó? ¿Creen que papá Dios le dio un hijo a Ana? Bueno. En la palabra Dios dice que si nosotros pedimos con fe y confiamos que vamos a recibir, papá Dios va a conceder todas nuestras peticiones. Así fue con Ana. Dios le dio un hijo a Ana, un hijo varón. ¿Y qué fue lo más importante que hizo Ana? Agradeció a papá Dios. La agradeció y se abusó tanto con papá Dios. Estuvo tan alegre que ella cumplió la promesa que le dijo a papá Dios. ¿Cuál era la promesa? Que si le daba el hijo varón, todos los días de su vida le iba a destruir y le iba a encaminar con la palabra de Dios. Así fue. El niño fue un poco más grande, fue creciendo y Ana le llevó en el templo para que pueda servir al Señor. Y eso es lo más importante, que agradeció y hay que ser siempre agradecidos. ¿Cómo nosotros podemos agradecerle a papá Dios? ¿Qué pueden agradecer? Podemos agradecer por un día más de vida, un día más de estar con nuestra familia. A pesar de este tiempo un poco difícil, hay que ser agradecidos. Tenemos ropa, tenemos comida. O sea, todas esas cosas son motivos de agradecimiento. El hecho que usted tenga ya es un motivo de agradecimiento. Entonces siempre hay que acordarse de que tenemos que agradecer por todo lo que tenemos. Siempre hay algo por qué agradecer. Entonces cuando se levantan pueden decir, gracias papá Dios por un día más. Y también porque un día más estamos aprendiendo de su palabra. Así que chicos, espero que siempre agradezcan a papá Dios. Y quiero dejarles un versículo y mostrarles la tareita. En 1 Tessalonicenses 5.18. Den gracias a Dios por todo. Este es el trabajito. Y lo que yo, lo que van a estar necesitando es una hoja blanca, lápiz de colores y algún que otro marcador. La imagen va a estar en los comentarios. Así que voy a estar esperando sus trabajitos. Voy a ver cada uno de ellos. Y en el versículo quiero que se aprendan. Por favor. Les quiero mucho. Espero vernos pronto. Y no se olviden de agradecer y orar a papá Dios. Gracias.